Nuestro grupo de investigación se dedica realmente a desarrollar métodos analíticos para el control de calidad y autenticidad de los aceites de oliva. Realmente ponemos en manos de la administración las herramientas para que puedan controlar dicha calidad y autenticidad de estos aceites. Realmente el objetivo final de nuestra investigación es proteger a los consumidores y proteger a las empresas que hacen las cosas de manera correcta dotando a las administraciones, a los organismos legisladores las herramientas para que puedan controlar dicha calidad y dicha autenticidad y así realmente los consumidores obtengan aquello por lo que pagan.